Presenta Club Atlético y Biblioteca Bell. Primero, ustedes recordarán, nosotros el año pasado hicimos un pedido similar, tal vez más completo porque en realidad pedíamos que esa sobretasa se eliminara totalmente. Ese proyecto de resolución fue rechazado, no prosperó ni el consejo, así que quedamos ahí. Pero, posteriormente tuvimos conversaciones con el Secretario de Economía y el gobierno tomó la decisión de hacer una quita no total del 30%, sino de un 10%. O sea que esa sobretasa quedó para el presupuesto de este año en un 20%. Así que bueno, nosotros tomamos el mismo camino este año de pedir nuevamente, a través de este proyecto de resolución, que se hiciera una nueva quita en esta sobretasa. ¿Proponen algún porcentaje en particular? No, nosotros el porcentaje no pedimos, o sea, es una decisión del gobierno. Pero también tuvimos conversaciones con el Secretario de Economía y nos dijo que posiblemente se aplicaría nuevamente el mismo porcentaje, o sea, el otro 10%. De ser así, bueno, no es lo ideal, pero escalonadamente esta sobretasa del 30% se eliminaría totalmente, tal vez, para el próximo año. Es muy probable que en el próximo año esta sobretasa fuera solamente de un 10%. Exacto, pero bueno, tanto para el próximo año y para si sigue este camino, sería para el otro presupuesto, quedaría eliminada totalmente. Decidinhos ¡Gracias!